Con 12 minutos del día de hoy, miércoles 26 de julio del año 2023, iniciamos la décima segunda sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en las Generaciones y Contrataciones de Servicios de Tornal de Jalisco. Lo anterior de conformidad con la instalación del artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en las Generaciones y Contrataciones de Servicios de Tornal de Jalisco y sus municipios, por lo cual solicito al Secretario Técnico proceder a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en las Generaciones y Contrataciones de Servicios de Tornal de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, Maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, Licenciada Yolanda Deniz Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Servicios y Turismo de Tornalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Occidente y Vocal, Licenciada Silvia Yagelín Martín del Campo Partida. Titular del órgano interno de control, Licenciado Juan José Leanda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estas la mayoría existiendo coro legal, por lo cual se declara formalmente abierta a la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo coro legal, le pido al señor secretario que dé lectura a la orden del día propuesta. Como indica, Presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo primera sesión extraordinaria de fecha miércoles 19 de julio del año 2023. Cuarto, acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-005-2023 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de tres camiones compactadores de basura, dos camiones de volteo y una pipa de agua para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita de la siguiente reunión de trabajo. Séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de todos ustedes integrantes de este comité la aprobación del orden del día, para el cual solicito a los que estén por la afirmativa. Sírmase manifestando, levantando la mano e instruye al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a lectura y aprobación del acta. Bien, para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la décima primera sesión extraordinaria de la fecha 19 de julio del 2020. Dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 25 de julio presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omite la lectura de la misma. Y de igual manera le pregunto si es de aprobarse. Para ello le solicito que los que estén por la afirmativa, sírmase manifestando, levantando su mano e instruye al secretario técnico para que registre y informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuenten con 7 votos a favor, 0, 1, 4 y 0 abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública nacional número LP-TJ-004-23 para la adquisición... de tres compactadores de... Para la adquisición de servicios de arrendamiento puro de tres camiones compactadores de basura, dos camiones de volteo y una pipa de agua potable para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, presento el cuadro comparativo. Compraron, participaron dos empresas que es comercializadora SWAT SADCB y CAPTA Business Integration SADCB, de cual comercializadora SWAT en una propuesta legal y administrativa no cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 20 millones 44 mil 35 pesos con 35 centavos y un IVA de 3 millones 207 mil 045 pesos con 66 centavos, dando un total de 23 millones 251 mil 081 pesos con un centavo. Observaciones, no cumple con lo establecido en las bases en la propuesta legal y administrativa. en el documento legal referente al punto número 6, aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social. La empresa CAPTA Business Integration SADCB de Capital Variable cumple en la propuesta legal y administrativa, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 18 millones 737 mil 068 pesos con 97 centavos, y un IVA de 2 millones 997 mil 931 pesos con 3 centavos, dando un total de 21 millones 735 mil pesos, sin observaciones. Entonces, CAPTA Business Integrator SADCB cumple con todos en acuerdo al cuadro compartido, ¿correcto? Es correcto. Bien. Expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el licitante CAPTA Business Integrator SADCB, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del comité, el fallo a favor de la empresa CAPTA Business Integrator SADCB para la adquisición de servicios de arrendamiento puro de tres camiones compactores de basura, dos camiones de volteo y una pipa de agua, para el gobierno municipal de Tona, Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es aprobar. Presidente, le informo a usted que se cuenta con siete votos a favor, se han oído contra, se han oído detención. Bien, entonces, se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de servicios de arrendamiento puro de tres camiones compactores de basura, dos camiones de volteo y una pipa de agua para el gobierno municipal de Tona, Jalisco, de 21.735.000 pesos, 0.00 centavos sobre 100 moneda nacional, con IVA incluido. Secretario, continúe el color en el día, por favor. Para dar continuidad con el quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, se les consulta a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso del abuso. ¿Algún integrante del comité quisiera hacer uso del abuso? Bien, secretario, por favor, continúe el color en el día. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión del trabajo del comité será notificada previamente por cerrar electrónico a los integrantes del comité. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, que procede a realizar la clausura, por lo cual es cedo el uso de la voz al presidente. Bien, se procede a la clausura de la décima segunda sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales en la generaciones y contratación de servicios de Tona, Jalisco, siendo las 11 horas con 20 minutos del día de hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy amables. Hasta luego, Ángela. Pedro, que estén muy bien. Excelente día. Igual para ti, que estén muy bien. Saludos. Gracias, buen día. Gracias, buen día.